La Federación Francesa denuncia a la selección argentina por racismo, y el Chelsea estalla con Enzo Fernández y Fofana. Ocurrió durante la celebración de la Copa América, con Enzo Fernández como nefasto protagonista. La Federación Francesa de Fútbol emitió un comunicado en el que condena y denuncia a la selección argentina por los cánticos de sus jugadores, considerados, de carácter racial y discriminatorio, contra la selección gala en el marco de la celebración de la Copa América. En un directo en Instagram realizado por Enzo Fernández, se podía escuchar a los jugadores del albiceleste entonar una canción que ya fue muy polémica durante el Mundial de Qatar 2022, Juegan en Francia, pero vienen todos de Angola. El jugador del Chelsea cortó la grabación tras una de las frases de la canción. Juegan por Francia, pero vienen de Angola, que lindo es, van a correr, es un come trabas, travestis, como el puto de Mappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento Nacionalidad Francesa, dice el cántico. La Federación Francesa de Fútbol emitió un comunicado en el que condena y denuncia a la selección argentina por los cánticos de sus jugadores, considerados, de carácter racial y discriminatorio, contra la selección gala en el marco de la celebración de la Copa América. En un directo en Instagram realizado por Enzo Fernández, se podía escuchar a los jugadores del albiceleste entonar una canción que ya fue muy polémica durante el Mundial de Qatar 2022, Juegan en Francia, pero vienen todos de Angola. El jugador del Chelsea cortó la grabación tras una de las frases de la canción. Juegan por Francia, pero vienen de Angola, que lindo es, van a correr, es un come trabas, travestis, como el puto de Mappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento Nacionalidad Francesa, dice el cántico. Este fue el comunicado de la Federación de Francia, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, condena en los términos más enérgicos los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios realizados contra los jugadores de la selección francesa en el contexto de un cántico cantado por jugadores y aficionados de la selección argentina tras su victoria en la Copa América y retransmitido en un video en las redes sociales. Ante la gravedad de estos comentarios impactantes, contrarios a los valores del deporte y los derechos humanos, el presidente de la FFF decidió desafiar directamente a Superargentino y a la FIFA y presentar una denuncia judicial por comentarios insultantes de carácter racial y discriminatorio. Protestas desde el gobierno francés al mismo tiempo, la ministra de Deportes de Francia, Amélie Odea Castera, Tildoide, Patéticos, los cánticos racistas contra futbolistas franceses que se escuchan en el video. Comportamientos aún más inaceptables porque se repiten. Una reacción de parte de la FIFA, denunció en las redes Odea Castera, recordando las declaraciones racistas de hinchas argentinos en las redes contra la selección gala después de que la selección sudamericana ganase el Mundial de 2022. El conflicto del Chelsea. Esto, mientras, ha hecho saltar por los aires la aparente calma que se vivía en el Chelsea antes de iniciar una nueva temporada. Wesley Fofana publicó en sus redes sociales un mensaje criticando lo ocurrido en la selección argentina, al tiempo que dejaba de seguir en Instagram a Enzo Fernández, compañero suyo en los Blues. Fútbol en 2024, racismo desinhibido, escribió Fofana. Segin medios ingleses, tanto Axel Diz así como Malo Gusto, también jugadores del Chelsea, imitaron al central y dejaron de seguir a Enzo. Enzo Fernández pide perdón. La repercusión de los acontecimientos ha sido enorme y por ese motivo Enzo Fernández ha querido pedir perdón. Lo ha hecho con una publicación en la red social Instagram. Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones del equipo nacional. La canción incluye lenguaje altamente ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Estoy en contra de la discriminación en todas sus formas y me disculpo por dejarme llevar en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento mucho.